Amigos de Tampico Lucha Fan, estamos con Lady Flamer. Flamer, ¿te llevas la victoria esta noche? Así es, muy contenta de regresar una vez más a Ciudad Madero, Tamaulipas. La verdad es que no me esperaba el recibimiento del público más en una empresa que ya está consagrada aquí. Estoy muy contenta y espero que al público le haya gustado la lucha. Flamer, un lleno para este aniversario de ETU. Ha de ser un orgullo para ti estar aquí presente como una luchadora estelar. Sí, definitivamente yo creo que este año no me esperaba tantas cosas. Hoy pues me siento muy alegre de que se haya llenado la arena 833. La verdad es que ETU es una gran empresa y que me hayan invitado, pues yo más que feliz. Algo que me puedas hablar rápidamente de las fronterizas. ¿De las qué, perdón? De las fronterizas. De las fronterizas, Lady Maravilla, La Hiedra. Allá tenemos fechas con AAA, fechas independientes, Nuevo Laredo, Ciudad de México en todos lados. Todavía no le tenemos nombre, pero próximamente lo van a ver. Muchas gracias. Un saludo para Tampico Lucha Fan. Un saludo para Tampico Lucha Fan. Les mando muchos besos y muchos abrazos. ¡Síganlos!